Y ya iniciamos nuestra emisión con el contacto desde el municipio especial Isla de la Juventud para conocer detalles sobre la situación meteorológica a propósito del tránsito por el sur del huracán Beryl. Establecemos comunicación con el periodista Noel Otaño, quien se encuentra en estos instantes en el poblado de Cocodrilo, el más al sur de ese territorio. Buenas tardes. Sí, muchísimas gracias. Un saludo desde la Isla de la Juventud. Bueno, me encuentro en Cocodrilo, el poblado más al sur del municipio especial y como pueden ver a esta hora del mediodía, la mar está en total calma. De cualquier manera, las principales autoridades del municipio especial se han trasladado hasta acá para acompañar a los cerca de algo más de 300 habitantes que residen en este asentamiento costero para prevenir cualquier incidencia que pueda existir con las penetraciones del mar muy frecuentes a este lado de la isla. Y bueno, se han adoptado también otras decisiones acá en la comunidad como la suspensión de las actividades docentes. Quiero reiterar que en la Isla de la Juventud se ha suspendido desde el día de hoy la transportación marítima entre los puertos de Nueva Gerona, Batabanó y Cayo Largo del Sur. El triángulo Gerona, Batabanó, Cayo Largo del Sur está suspendido hasta tanto mejor en las condiciones climatológicas. Pero a esta hora hay total calma acá en el sur de la Isla de la Juventud según conversación con los compañeros de la Oficina de Pronósticos del Tiempo acá en el municipio especial. Quizás más tarde puedan producirse algunas olas en esta zona, quizás no tanto como en oportunidades anteriores porque, según nos decían, el fenómeno se ha ido debilitando y a su vez alejando un poco también su influencia del municipio especial. Pero reitero, a esta hora pues total calma acá en el sur de la Isla de la Juventud donde nos encontramos en este preciso instante y, bueno, de suceder cualquier otro evento nosotros pues estaremos informándole a nuestro pueblo todo lo que acontece en otros espacios informativos a este lado de Cuba.